Ayer en la noche me mandó un mensaje de Henry como a las 11 de la noche y me dice No tuvieron cuidado Pero está quebrada, no? Ah, pero está buena todavía Está buena Pues sí, me mandó un mensaje de Henry como a eso a las 11 de la noche Me dice, mire el cama, me dice, fíjense que yo le quería decir que Si puede cambiar para que vaya alguien en vez de mí, me dice, mejor, me dijo Porque así yo me quedo aprovechado, aprovecho para quedarme aquí editando Me dice, no es que esté atrasado, me dice Si no, que pues sí, para ponerme más al día, me dice Imagínese, digo yo Ajá, también No, es que le dije yo que si tenía que salir con eso, que hubiera salido cuando se le dijo que iba a ir No hasta hoy a última hora Pues si iba a ir, obviamente, pues, pero sale con eso, imagínese Ay, Dios mío, digo yo Y esta gente, ¿qué quiere entonces? Pero más que eso fue cuando aquella que ganamos nosotros y ustedes ganaron también Sí, desde ahí surgió la idea, pero Sí, ¿por qué no todos los del grupo van a ir? No, obviamente algunos ya ni están, hija, entonces, pues eso ya es como Por eso digo, es como recompensa para los que están más antiguos en Canal, pues, pero Hasta diciembre más o menos No, después me da un premio a mí No, 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 es que el que quiere ir va y el que no, pues no va Ya Mire, es que sabe, la vez pasada que usted lo dijo en reunión Él me dijo Ya, a ver, el chelito sí querrá ir Me dijo Madre, que no, le dije Yo decía, a mí me anotaron, yo estoy contento No, pero no, pues no Y me dijo No voy a pensar, me dijo Porque así que vaya el chelito O le pongo la mitad, me dijo Uy, qué buena bondazón Le dije Imagínate, pues Pero imagínese que Pero, ¿por qué no dijo en ese momento? No quiero ir Para mejor me están a echarle Ahí está, ve Aquí hay nada más animal Mi pregunta es, mamá, qué bien ¿Está bien? Es Una chinchilla Ya más mantén el oído A ver, son peligrosos Hay ocasiones en las que a muchos la, supógicamente, dijo Toco, hay varios ahí que dicen Uy, a cómo no quisiera ir Uy, a cómo no quisiera ir Uy, a qué no ir allá Y yo, obviamente, fue parejo Los que no le incluimos Así como la Jenny Que ya sé que nunca sale A la mexicana Una que nunca sale Y los nuevos Como el chelo Yo nomás solo, digamos Tipo nueve me fuera A ir a comer Y te la puedes sola A comer No, hija Es que Jenny Vos sos no O sea, sí tenés todo de anciana Pero no sos una anciana Tienes que empezar a vivir la vida Hija, todo lo que no has hecho Hacelo Vos nomás, mira Tu vida es Tener tus dos hijas que tuviste Tu marido chilolo Pensar solo en él Aunque ya no estés con él Y ahí se acabó tu vida Y pasar encerrada en esa casa Si el canal no estuviera Vos no previamente Solo fueras donde tu familia Regresar a la casa Y vos no tenés Aspiraciones de nada Tenés una visa mexicana Por diez años Y no has ido Ni una tan sola vez Y van a pasar los diez años Y te aseguro que tu mente dice No ir Y lo peor que estás joven, hija Ni siquiera tenés una edad avanzada Y cuando tengas la edad avanzada Y querrás tal vez hacer cosas que no hiciste Ya va a ser demasiado tarde Y todo por qué Por tu forma de pensar cerrada que tenés No me van a hacer cambiar Yo así soy Y así soy Diez puntos Otra cosa que también falta es Que O sea Como ella es así Va Aburrida Amargada Porque si no es Aunque se no es Que le diga yo esto Pero Ella quiere que nosotras Seamos más fuentes de ella Ajá Exacto Porque la Melissa La está haciendo igualita también Antes yo era igual Porque antes yo Donde ella iba Iba yo Y así Sucesivamente Pero ahora Ella no Entonces la cosa es Que no Pero yo le digo a la Melissa Mira Más en los vocaciones No querés ir a carasose conmigo No querés ir a la barra conmigo Y a veces Ella me ha dicho Mira Llévame la barra Que quiero ir a la barra Y yo le digo Yo te llevo Le digo yo Pero Preguntarle a la Jenny Cabal Le pregunta No Que no sé qué Y que no sé cuánto Entonces Imagínate que ahora Vaya de Cameron Pero prácticamente Puede sacarle Que le dijera Que sí Que fuera la dicha No Pero yo le expliqué También por qué Pero Yo sinceramente Si también quisiera Que la Melissa Tuviera su pasaporte Y usted Se da cuenta Que yo solo quería sacar El problema Pues que No me quiso dar la firma Y Siempre lo rogué A él que me la diera Y no quiso Pero ahorita Con un poder Que te mandes Lo sacaste Y eso Dijo que no se lo daba Porque no se lo daba Hasta dinero Pero ya Después que ya Comprar 18 Y allá Tres años Le faltan prácticamente Eso no es nada Cabal Pero Pero Estamos hablando De vos Jenny Ahorita Es dentro del Salvador Ni siquiera en otro país Del mundo Ni nada Y no quisiste ir Imagínate Conocer algo nuevo Con gastos pagados No es que no puedo creerlo Y para las cosas de ella De fuerza Así como decir Voy a ir a esto Porque lo necesito Vaya Ahí está el ejemplo No sé si se le bloqueó Se le venció La tarjeta Claro El banco Ajá Y la vez pasada Yo le dije Mire vamos Y no sé qué No sé cuánto A ver si le toca ir A la Ismari Porque dice que tiene Problemas con la tarjeta Si le toca ir al banco Entonces van las dos Mañana juntas Me va a tocar ir allá Porque Carlos Me va a tocar Y imagínate Me va a tocar Y solo acá Y Carlos ya aburrido Estarle diciendo Venga 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 De la Jenny Se trata de algo Mire yo por eso Yo gracias a Dios De ahora Este me he hecho Hijo año Porque ahora si yo voy a sacar Una tarjeta Ya no la necesito Si voy a hacer esto Ya no la necesito Pero gracias a Dios Que con la Melissa Me va a costar menos Porque para arreglar Un montón de babosada Si el Tata no da nada Pues yo no puedo hacer nada Me acaba de decir a mí Porque yo también Prefiero mejor quedarme trabajando Así como pozole Y con ustedes No y sabe Que es lo peor Que voy hasta la pozole Hasta la pozole Ahora imagínate Y vos te quedas ahí Qué mentalidad Más arruinada Más chueca Yo antes te miraba Vieja Que vos brillabas Vos tenías momentos De mirar Vigo brillando a veces Y ahora se ha dejado apagar ¿Sabes por qué? Vieja Mira con esa salida Tu mentalidad puede hasta cambiar Más de que no tenés marido Te puede ajustar Ajá Pero como papi Yo iba a ir Pero no Es que estamos hablando De ya serida No tenés ni un marido Que está le dando comida Va la cuca también Este no tenés Una responsabilidad ahí Solo echas llave en la puerta Y nadie se te va a ir a meter Como dice el dicho Uno aprende hasta que le pasan las cosas Y hasta que de verdad no vaya a viajar No se va a dar cuenta Hasta que esté en una silla de ruedas Hasta que esté en una silla de ruedas Ya no pueda disfrutar de la vida O que estés en la cama Que ya no te puedas levantar Ahí tal vez vas a decir ¿Por qué no disfruté? ¿Por qué no conocí diferentes? Es que Jenny Vos no salís de las delicias Hija Vos lo más que vas a cara sucia Y asuncionarte una vez Cuando necesitas ir Cuando tenés que hacer algo Me da risa que me dije la melisa anoche Mami me dice Si voy a sentir perro Hoy no andando con te Porque solo de las de su mano Está muy acostumbrada Demasiado acostumbrada la melisa ¿Por qué no te pasa? Pues sí Pero lo que me refiero Que la costumbre pues Que va a sentir raro Primera vez Que va a dormir fuera de la casa Que ya le ha dicho Cuando yo me dejaba de ese En ese tiempo Que andaba solo con ella ¿Se acuerda? Ah cuando te ponía chías Pero por lo menos Empecé a salir un poquito más chiquita Le di más libertad que la melisa yo Pero libertad que la melisa Mira no No y está bien equivocada O sea Estamos hablando Estamos hablando De que aquí la deja libre Está el hecho El hecho de que no la deje salir Eso no se llama Que la tiene así Porque como siempre he dicho Yo la Jenny Mira Jenny Vos te venís La niña la dejás ahí Bueno la dicha La dejás en la casa Vos no sabes si está ahí Vos no sabes Que está haciendo en el teléfono Vos no sabes Con quién está hablando Vos no sabes Si de ahí se te esconde Se te corre Se te va No sabes con quién sale Con quién se ha visto No sabes nada El hecho de que diga Vos está en la casa Eso no quiere decir Que no has dado libertad Con un teléfono Que tenga una niña De esa edad Diga ya con eso Ya no es libertad En cambio La Nayeli Chivo no le daba libertad O le daba libertad Pero porque andaba con nosotros Del canal Porque iba Viajaba con nosotros Salía con nosotros Hacíamos cosas del canal Entonces no tiene nada que ver Pero para mí Que a la Melisa Le he dado todavía Más libertad De lo que le dice La Nayeli Porque ella pasa sola Y pasa en ese teléfono En ese teléfono No sabes que hace Sí Pero en ese sentido Sí Pero yo le digo Leí a la Jenny Porque es bien rara La mentalidad de ella Y yo espero Que cuando yo tenga Mis hijos O lo que sea No No A mí me la voy a meter Ni lo puedo ir a ver No Es que uno Uno no tiene que ser Y usted está joven Si o no Ella no puede ir a arreglar Mira Mira que es más joven Que ella Son menor que ella Imagínate Ajá La mamá de chistín La Que otra señora La tía María De allá También Bien arreglada Esa señora Y todo Y usted que está joven Pero digamos que no Sí Y así es menor que ella Mayor que ¿Cuántos años tiene usted? 35 Y yo creo que tiene 36 Ya La Kelly Ayer estaba cumpliendo 38 años Ya está vieja Ya Pero mire Bien arregladita Es como con cuatro hijos Ajá Pero digamos que el arreglado No tiene nada que ver Porque pues sí Ajá Es como te gusta andar Ajá Pero hablando Del espíritu Y es ni las ganas De vivir De decir Bueno yo Porque voy a sentirme Como viejo Mira a mí me dicen Viejo Y vos me conoces Que yo no me considero viejo No te gusta que le andas Y no Es que no Es que yo no estoy viejo Y no estoy viejo Y así voy a pasar Hasta que quizá Ya no puedo moverme Aparte de eso Si usted Vaya pero yo estoy re joven Si usted se siente bien con eso Usted Porque tiene sus ánimos arriba Y aunque me acaben a mí Y me digan lo que me digan No estoy viejo Y no estoy viejo Y creo que eso nunca me lo van a hacer cambiar Fíjense que yo hay algo Que he aprendido últimamente Y porque yo tengo muchas inseguridades Es eso Que no No solo porque Usted no tenga Como le explico Que vengan personas A bajarle la moral Tiene que ser así A mí me dicen No importa Que esto y lo otro Y fíjense Y sabe que otra cosa Lo que yo he hecho últimamente Que como aquí siempre critican Los cuerpos Y eso va Yo por lo menos Esta última vez Que fuimos a México Yo me puse Viquín y medio Lo mismo Se hablaban Porque a mí no me gusta De eso Pero usted está joven Y sabe otra cosa Que yo le digo Estás joven Y la Melissa Tiene un modo Y la Melissa Es igual Y sabe por qué Y aquel día Ella se nos dijo Conmigo por eso Porque este Yo le Porque la Nuno Le dijo algo A la Melissa Y la Melissa Pues si va No le gustó Entonces viene Yo le dije Vos no te puedes quedar callada Y entonces Ella empezaba Ahí Entonces viene Yo le dije Si vos No De balde Pasas con mi mami Soy idéntica a ella Le digo yo Porque el mismo Modito Tienen las dos Yo si tengo Mi modo feo Le dije yo Pero soy un poquito Menos que el de ustedes Y entonces Entonces se empezaron Las dos Y vine yo Y le dije A la Nuno Si vos no Nuno Que yo soy bien Diferente a ellas Y la Nuno Me dijo Si hombre Como no Pero por qué No te han visto Como soja Si también Yo te apoyo Porque mira Mi abuela Cande Ella la pone En alto A la Nayeli Y casi No la va a visitar Y ahorita La viejita La trajeron El domingo Está bien mareada El reposo Y todo va Y ahorita Ella está Yo a vos te apoyo En ese aspecto Porque conozco también El modo de la Nayeli Y ahorita está De que O sea Nos llamaron Y nos dijeron Mira ahorita Esté en estos momentos Con tu abuelita Dele en ánimo Sáquenla donde sea Y cosas así Sáquenla donde sea En que sea Donde mi tía Mirna En la casa Donde la Nuno Cosas así Porque ella ahorita Está bien mal Y entonces Yo si usted se fila Cuando salimos de aquí De trabajar Yo me baño Y me voy allá Para donde ella Y ella a veces Aunque sea su día libre No, no No Pero ahorita El tema es De tu juventud Porque aunque yo sea Así como sea Escúcheme Aunque yo sea Así como sea Usted sabe Que yo soy Un poquito diferente De ella No, no Si Poquito Como decís Poquito Diferente También la Jenny Me ha cambiado Un poquito Yo a veces Le hablo a ella Fíjate Le pregunto cosas Y no me contesta Y a veces Mejor ya Ni le pregunto nada Porque a veces Quizás anda De mal humor Y Para qué Digo yo Pero